así que para que te calles escuchaste ¿verdad? perdóname no hay problema ya estamos ahora sí ¿verdad? 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 Y ha sido, pues, ¿cómo diré? Trabajado desde hace algunos años. El estar yo en varios seminarios, en varios encuentros, foros, me ha permitido, pues, ver, conocer las problemáticas de los grupos artísticos, de la comunidad artística, ¿no? El problema del financiamiento, cómo promoverse, cómo difundir su práctica. Y, pues, de ahí fue surgiendo esta necesidad de ver cómo por dónde poder trabajar un proyecto de investigación desde el CENIDIAP, ¿no? Es el centro donde, pues, ahí laboramos, ahí estamos. Mi primera pregunta, Irma, sería, o sea, ¿cómo es que se te ocurre esta idea de armar un foro sobre el financiamiento, sobre la gestión y la promoción del arte, ¿no? De repente, pues, a veces uno tiene como muchas dudas y preguntas respecto a estos procesos de gestión de las artes. Y tú, a partir de este foro, de alguna u otra manera le das al clavo, ¿no? Con respecto a estas dinámicas que están pasando, que están ocurriendo en este escenario actual. Sí, bueno, mira, pues, te digo, esta parte de verla, escucharlo, la misma problemática de siempre por décalas, ¿no? Este, el ver cómo gestionar, cómo financiar, cómo promover el arte. Y entonces, pues, bueno, yo venía trabajando desde hace algunos años, pues, en otros proyectos, ¿no? Desde que entré, imagínate, en el 92, cuando entré al CENIDIAP, pues, venía yo trabajando con otros temas. Y participando en varios, en varios proyectos colectivos. Y llegó un momento donde dije, ya, tengo que ver qué es lo que puede ser como más visible, ¿no? Más, más, ¿cómo te diré? Pues, más en la cuestión de que los artistas, pues, tienen esta problemática de la situación del financiamiento. Y entonces, pues, bueno, el irte, digo, a diversos, yo soy muy inquieta, me voy a muchos, a muchos seminarios, cursos, foros, ¿no? Y escribiendo esta, esta necesidad de ver por dónde, por dónde me, crear, meter un proyecto, ¿no? Sobre todo un proyecto que ya fuera mío, porque, pues, yo venía trabajando en colectivos también, ¿no? En proyectos con otras compañeras, colegas del CENIDIAP. Y entonces, así fue como, pues, darme cuenta de esta situación que está pasando a los artistas. Dije, bueno, creo que es necesario que desde un centro de investigación podamos tener este, este diálogo con las instituciones. Porque las instituciones, pues, tienen diversas becas, diversos programas que luego a veces los artistas desconocen. Y dije, ¿cómo poder bajar esta información? Y, pues, bueno, empecé a tomar, pues, irme a seminarios, a diversos, tener diversas lecturas también, para ver como, por dónde ir, pues, ahora sí que iré ando el proyecto, ¿no? Y, pues, así como empecé a ver todo el tema del financiamiento, los diversos modelos de financiamiento. Y, pues, dije, creo que este es el tema, que creo que es muy necesario. Y, pues, bueno, eso me ha permitido, pues, tener, realizar estos foros desde el 2017. Y, pues, que creí que nada más era, dije, bueno, vamos a hacer el foro. Pero, este, pues, no, se ha ido, se ha ido, este, realizando cada dos años. Y, pues, bueno, por lo que dijo el director el día de la clausura, pues, parece ser que sigue. No, pues, muchas felicidades, porque realmente tuvo un gran impacto las personas que estuvimos participando en este foro. En mi caso, como moderador de mesa. Sin embargo, estuve viendo varias mesas y realmente fue muy gratificante escuchar todas estas voces, ¿no? Y creo que uno de los mejores, pues, sí, como de las mejores dinámicas que escogiste fue descentralizar toda esta dinámica de la Ciudad de México e irte a distintas latitudes del país. Entonces, realmente creo que tuvo un gran impacto porque, bueno, hubo gente de Oaxaca, gente de otros estados, personas que estaban, estuvieron a cargo de distintas instituciones, pero también organizaciones no gubernamentales, pero también los artistas independientes desde la autogestión. En fin, tuvo un gran impacto y me parece que ha sido una de las mejores actividades hasta ahora, ¿no? De las más reconocidas del CENIDIAP, ¿no? De repente a veces no sabemos qué está pasando en el CENIDIAP y este tipo de actividades proyectan muy bien a esta instancia, ¿no? Y con respecto a esta dinámica, ¿no? De que estamos platicando sobre cómo se te ocurre este foro, yo me preguntaba, bueno, ¿y cuál era el objetivo tuyo, no? Y de la institución, la institución que representas para poder realizarlo, ¿no? O sea, ¿qué estaba pasando por tu mente? O sea, sí apoyar a los artistas, pero ¿qué más? Porque siento que cumpliste muchas cosas que a lo mejor ni siquiera estabas imaginando, ¿no? Pues mira, en realidad, en realidad, era como darle, era un foro de darle la voz a los artistas, que tienen una larga trayectoria en su parte de su promoción, su difusión que ellos, los artistas, hacen, ¿no? Esta autogestión que ellos hacen. Entonces, por ahí empezó. Dije, creo que hay que visibilizar estas historias de estos grandes artistas, y yo no sé por qué, pues que nadie los pela, y por ahí se enteran de algunas cosas que hacen, pero dije, no, sí tienen, ¿cómo hacer un encuentro donde podamos escuchar estas voces de estos artistas que no han tenido el apoyo de instituciones, no han bajado ningún recurso, ninguna beca de ninguna institución, pero ellos se mueven? Entonces, por ahí empezó, así fue como fui armando, y fui haciendo todo un mapeo de artistas, y bueno, ¿no? Hay miles, o sea, afortunadamente en México tenemos, este, pues una diversidad de artistas, ¿no? Colectivos, pero estamos hablando que son gente que tienen 15, 20, 30 años haciendo eventos en sus comunidades, o ellos mismos salen a otros países. Entonces, así fue como, como empecé a ver este tipo de, este, a esta, toda esta comunidad, y entonces dije, bueno, por un lado, pues sí los artistas están haciendo lo suyo. ¿Por qué no también ver qué están haciendo las instituciones? Porque de verdad que también las instituciones también, con los pocos pesos que se tienen, también hacen todo circo, malo, teatro, para ver de qué manera también impulsar a los artistas. Entonces, es ahí como empecé a, empecé a entretejer, ¿no? Este diálogo, y dije, híjole, pero ahora hay que ver a qué, a qué funcionario vas a invitar, porque también el mundo, dentro de una institución, bueno, dentro de una institución, pues tú bien sabes que está el director, los coordinadores, los subordinadores, hay varias áreas, ¿no? Y este, y también esa parte, pues es, no, no es fácil llevar a la persona que te tiene que dar la, toda la información, ¿no? Y por otro lado, pues también la parte de los organismos internacionales, que también tienen un gran papel dentro de la promoción y dentro de la, del financiamiento, ¿no? Entonces, fue así como empezamos primero con los artistas, pero ya al armar el foro en el 2017, pues sí, el director, el maestro Carlos Guevara, cuando me presenté la propuesta, era prácticamente de toda una semana, o sea, era un foro con, pues que serán unos 48, este, ponentes, ¿no? Entonces me dijo, tú estás loca, me dijo, no, este, es demasiado, hay que, este, ajustarlo, hay que hacer alguna, pues sí, a depurar, ¿no? Y así como le dije, ¿qué temas? ¿Cómo crees? Entonces, y sí, fue, o sea, de esas cosas que tú llevas trabajando años, porque, pues sí, puedo decirte que sí son varios años y, pues no me animaba a hacer el foro, la verdad, porque lo pensábamos hacer en pequeño, en uno de los seminarios que tenemos, ¿no? Uno de los, este, una academia, nosotros le llamamos academia, y entonces, pues ahí mismo también fui armando con los mismos investigadores, les dije, oigan, ¿cómo ven? Hacemos este foro, este encuentro, pero me dijeron, es que es mucha gente, lo que tú quieres invitar, redúcelo, y le decían, no, ¿qué les pasa? No, 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 ya sabes, cuando te dicen, este, córtale, pues tú dices que, pues cómo, imagínate, pues ya llevas una selección de artistas, ya tienes todo, este, algunos funcionarios, instituciones, y entonces, pues bueno, pues entonces hablaron conmigo, me dijeron, ¿sabes qué, hermano? Pues sí está interesante, pero redúcelo a tres días, ¿no? Y entonces, en el primer foro, pues sí, fueron, ay, fueron 32 ponentes, y entonces las mesas eran de cinco, seis participantes, y entonces eso también no es, pues, pues no se puede platicar, ¿no? No se puede dialogar, no se puede entrar en una discusión, entrar en un diálogo, y entonces lo he ido reduciendo, reduciendo, y entonces ahora, pues en este año 2021, pues fueron ya cuatro ponentes, y aún así, ya sabes, tuvimos que recortar, y como que acotar también, porque tienen tanto que compartir, que la verdad, dices, híjole, digo, ahorita recuerdo a Andreas Méndez, que estuvo en este foro, este, pues no platicó que Andreas tiene, pues tiene un espacio, una galería de autor, ¿no? O sea, él, él, y se le, se le olvidó contar eso, entonces le dije, hoy, niño, pero si te estoy diciendo, ¿no? Entonces, si es muy, este, es un proyecto muy ambicioso, ¿no? Y la idea es llevarlo a los estados. Este año, precisamente, en el 2021, la idea era llevarlo a algún estado, proponerlo a alguna institución cultural, este, algún museo, no sé, y ver que, que se llevará a cabo, llevar este, este, este foro a otros espacios, porque no nada más es, ya sabes, se concentra toda la información aquí en la Ciudad de México, y pues bueno, también, justo la pandemia, pues la verdad, sí nos, este, en mi caso, a mí me favoreció, porque, pues pude tener esta parte de traer otros artistas de otros estados de la República, ¿no? Normalmente hemos traído artistas de aquí, de la Ciudad de México, y, y la verdad, es muy generosos, porque luego me dicen, no, yo, yo, no importa, yo voy, yo quiero participar, ¿no? Y entonces, pues, este, pues sí, la realidad es que también estamos trabajando con esta parte de la, del dar lo que tú, el, pues ahora sí que los artistas, pues son, tienen esta otra parte de, del compartir, ¿no? Pensando siempre en los demás, en los demás artistas que vienen detrás de ellos, y entonces, este, en esta ocasión, pues sí, invitamos de otros estados, ¿no? Estuvo, por ejemplo, Enrique Chú, que él vive en Baja California, viaja constantemente y demás, pero, pero ya no, ya ahorita con lo de la pandemia, pues como fue virtual, pues desde donde estuvieran, ellos podían participar, ¿no? Y por lo mismo, también, en este año, dije, bueno, pues vamos a, a llevar a, yo quería llevar así, prácticamente, a todas las secretarías de cultura, pero imagínate, llevar a todas las secretarías de cultura de todos los estados, es una locura, pero bueno, bueno, ya me estoy, me estoy yendo, este, tú. No, al contrario, no, muchas gracias, porque creo que una de las cosas que nos permitiste pensar a través de este foro fue, precisamente, la necesidad de estar viendo en esto que no deberían de ser periferias, ni que, y que no deberían de ser márgenes, y, y sin embargo, lo siguen siendo, ¿no? Entonces, a mí me, me, me llamó mucho la atención porque son de estos pocos foros, de estos pocos eventos, ¿no? Que se organizan, y que de alguna manera están empezando a apuntar, ¿no? A las necesidades, a las problemáticas, a las circunstancias que se están viviendo, pues en distintos estados, en distintos comunidades, incluso, ¿no? A mí me llamó mucho la atención de estos procesos comunitarios donde se estaban conversando, pues precisamente las lógicas que se viven desde esos lugares, ¿no? Y que desafortunadamente, pues uno no las ve porque está viviendo en la ciudad, y es importante empezar, no, no, no empezar, o sea, seguir viendo y mantenerse viendo toda esta totalidad de las problemáticas que viven los distintos artistas, ¿no? Las distintas artistas. Entonces, creo que fue una de las grandes apuestas que, que lograste y que realizaste, ¿no? Desde el CENIDIAB. Y, y esa es mi, mi siguiente pregunta, o sea, ¿cómo, por qué, por qué es tan importante que el CENIDIAB, ¿no? A través de este espacio como institución, pues siga fomentando y organizando estas actividades? O sea, tú eres muy activa, ¿no? De creo que eres de las investigadoras más activas, y que ahora, pues, cada vez te das a conocer más, ¿no? Creo que también esta vinculación interinstitucional que has hecho ha sido muy fuerte, ¿no? Y, y creo, o sea, básicamente tu trabajo de gestión con todas estas instancias públicas y estatales, municipales, ¿no? Porque también había gente de municipios. O sea, a mí me, me llamó mucho la atención cómo, dije, ¿cómo Irma está pensando esto, no? Dije, porque parecía como una red así bastante compleja de cómo, de cómo estabas como apostándole a, 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 a pensar, ¿no? El financiamiento y la gestión y la promoción desde otro lugar que no eran las grandes galerías, por ejemplo, los grandes museos, sino desde otra visión. Entonces, mi, mi pregunta es eso, o sea, ¿por qué seguir impulsando, no? ¿Por qué fomentar y por qué darle este seguimiento desde el CENIDIAB, que es de donde tú trabajas, ¿no? Desde el INVAL, o sea, a, a estas propuestas, a estas reflexiones? Pues mira, pues el Centro Nacional, imagínate, es un Centro Nacional de investigación, ¿no? Documentación e información de artes plásticas. Entonces, dije, bueno, si somos un centro nacional, pues tenemos que estar viendo qué está pasando con lo, en los estados, qué estamos haciendo como institución también, en la parte de la promoción, de la difusión, en, del financiamiento también, el apoyo, ¿no? Que tenemos hacia los artistas, hacia los colectivos. Y entonces, ahí fue donde, pues la verdad, un día, un día me senté y dije, bueno, a ver, yo estoy aquí en el, en el INVAL, investigando, ¿no? Este, ya sabes, aquí la cuestión, este, se sude, que si los teóricos, y dije, no, pues a mí los teóricos, con mucho respeto, yo los quiero mucho y los respeto, justo, pero dije, tiene que, tiene que haber un, el, el, cosas, palpables, cosas que están viviendo los artistas, ¿no? Las, las problemáticas, las angustias, esta parte de que ellos, su parte creativa, están produciendo en chinga loca, o sea, están haciendo cosas. Entonces, las instituciones, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en mi caso, en un centro de investigación, y la verdad, yo dije, bueno, no sé si los demás investigadores, yo no voy a hablar por ellos, ni por las instituciones, pero yo dije, yo, Irma Olivera, si tengo el, pues ahora sí que por algo estoy en ese espacio, dije, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que, qué podemos hacer por estos artistas para bajar esta información, toda esta, una red, ¿no? Que hay en el, en diversos programas, becas, intercambios académicos que hay hacia los artistas, ¿no? Y te digo, ahí fue donde dije, no, sí tenemos que, que hacerlo, y pues bueno, estoy en tres academias, ¿no? Entonces, platicaba con la academia de arte emergente, y les hablaba, y les decía, oigan, es que quiero hacer este proyecto, ¿no? Y ellas así como que, no, es que tú estás loca, este, no, no, es una chambota, ¿qué te crees tú estás buscando, buscarlas, este, los artistas que están haciendo, les dije, no, pero es que se están haciendo mucho, están haciendo mucho ellos, pero por otro lado, las instituciones también hay becas, y también hay programas, y luego a veces, las embajadas, por ejemplo, en el primer foro, invité a las embajadas a la, me acerqué a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ahí estuve también, ahí dije, no, 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 las embajadas también tienen mucho que informarnos, mucho que darnos, porque también hay intercambios, ¿no? Con otros países, y este, curiosamente, este, en el, en el, pues sí, en el Senado, se da este diplomado, de diplomacia cultural, ¿no? Y entonces, no, cuando tomé el, el seminario de diplomacia cultural, cultural, con César, con el doctor César Villanueva, yo les dije, perfecto, esto, esto es lo que hace falta, este, esta parte de impulsar a los artistas a nivel internacional, y que por medio de las embajadas, hay también apoyos, y que ellos los desconocen, entonces dije, ah, no, pues entonces voy a empezar, y ahí me tienes leyendo, buscando, y, y pues bueno, a mí, la verdad, el Facebook, este, es mi archivo vivo, este, todo lo que hace la UACM, lo rastreo, lo leo, me siento, y digo, a ver, ¿qué están haciendo estos chicos? Este, los investigadores, los académicos de, de la UACM, los tengo bien identificados, en la Universidad de Guadalajara, dije, ¿qué están haciendo también? Y yo, no, pues también están haciendo un encuentro, ¿no? Este, claro, ellos, este, pues digo, el mismo foro de Marisa, ¿no? Que es donde lleva también, qué sé cuántas, un grupo de, no sé, creo que son 80 el foro de Marisa, es mucha gente, que le digo, Marisa, no, esto es una locura, y entonces, todo este, toda esta información que yo he tenido, eh, a lo largo de este, de estos años, pues la he ido procesando, y digo, no, 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 yo nada más tiene que ser en, una sola cosa, artes, ¿no? Gestión, la gestión del arte, entonces, como que vas delimitando, y, oh, sorpresa, yo dije, no, pues nada más es de artes, pues no, resulta que también hay música, danza, teatro, ¿no? Y yo nada más estaba enfocada, claro, Carlos Guevara me decía, al maestro Carlos Guevara, me decía, es que tú quieres meter también música, quieres meter teatro, danza, no, nada más hazlo para artes plásticas, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo de las artes plásticas, las becas que hay para las artes plásticas y demás? Y conforme han pasado los foros, pues he ido metiendo, he ido jalando, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, pues ya metimos a Jan Handic, ¿no? Que es bailarín, promotor de, de danza clásica, pero también le interesa también lo que se está haciendo en las comunidades, no sé si estuviste en el, en el, en esa ponencia de él, pero, y pues bueno, también metía un músico, estuvo, este, el Mar Mendoza, entonces conforme han pasado los foros, vale decir que se han emitido los foros, pues a, yo ya le voy metiendo un poquito más, un poquito más, y si supieras todo lo que tengo para el siguiente foro, o sea, sí que estoy loca, pero, pero vamos despacito, porque si no, luego, si les echas de así de jalón, este, te, ya sabes, te dicen, quítale, ajústale, ¿no? Y entonces voy despacio, 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 pero, pero la idea es que se vaya a los estados, ¿no? Y por supuesto, la mira es hacia el mundo empresarial. Ya tengo rastreados a varias empresas, las famosas empresas socialmente responsables, y que sí apoyan el arte. Todo depende de que lleves un buen proyecto, que, que sea aquí desde el corazón, ¿no? Este, y los artistas tienen eso, trabajan con el corazón. Entonces, o se hace que sí, este, hay mucho futuro para, para el arte, ¿no? Pensa, y estoy pensando en música, danza, teatro, artes, plástica, video, mapping, etcétera, ¿no? Este, entonces, no, 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 no. Traigo muchas cosas en mi cabecita que no sé ni por dónde, creo que me estoy, pero tú, jálame, porque si no lo veo. No, está muy bien, no, es que al, al escucharte empiezo a, a entender un poco más acerca desde dónde estás dirigiendo tu mirada, ¿no? Porque creo que una de las cosas que más te ha permitido como tener este acercamiento, ¿no? Y darte cuenta, es que, bueno, desafortunadamente, muchos investigadores, investigadoras, ¿no? O quienes estamos en la academia también, ¿no? De repente podemos perder como el piso o el suelo, ¿no? De lo que está sucediendo realmente en esa cotidianidad, ¿no? Con las personas, con los artistas, con el tema del patrimonio, con el tema de la gestión, de la promoción, etcétera. Pero tú tienes esa capacidad como para acercarte, ¿no? A los artistas, ¿no? Acercarte a las personas y ver lo que está sucediendo, ¿no? Y lo platicamos hace ya un tiempo y conversábamos, pues, sobre la necesidad que, que se tienen, ¿no? Desde las personas que están tanto en las instancias públicas, ¿no? Como en las universidades, para que puedan tener realmente un mejor diagnóstico, ¿no? Porque muchos de estos diagnósticos que tú haces para poder realizar estos proyectos, pues, tiene que ver, pues, con todas estas conversaciones, ¿no? Que parecieran de repente que no te llevan a ningún lado, sin embargo, tú las has capitalizado y has buscado, ¿no? La manera de darle como una válvula de escape, ¿no? A través de estos foros. Y me parece que es fundamental poder pensar precisamente la gestión de un proyecto que es tan grande, ¿no? Y pensando que viene de un, de una institución de investigación como el CENIDIAP. Y, y mi siguiente pregunta es también vinculada a, a, a cómo, o sea, y creo que nos has, está, nos estás respondiendo un poco de eso, pero me gustaría que nos platicaras más sobre cómo vas eligiendo a las personas que participan en este foro, porque me parece que también de repente son como estrategias que tú te vas armando, pero no me quedaban como muy claras. Dije, a ver, dije, es que aquí hay como, hay, hay, hay varios como, como espacios, ¿no? Lugares de discusión, lugares de, desde donde se está hablando este tema de lo artístico, ¿no? De repente veo a alguien que, que no tiene una, tal cual una formación artística como algunos de los artistas que invitaste, pero también de repente nos, nos traes a una persona que es de Jan Hambik, ¿no? De Nueva York, y tú dices, a ver, a ver cómo, ¿no? Y de repente no traes a los académicos de la UACM, o de la Iberoamericana, o del claustro, y tú dices, a ver, cómo, cómo hace, este, Irma, ¿no? Esta, esta mezcla, ¿no? Y los pones a dialogar en un espacio de, de, del cenidial. Entonces, me gustaría que nos contaras más cómo haces esta selección y qué va pasando por tu cabeza cuando vas construyendo toda esta programación del foro. Pues mira, este, mi querido May, pues yo creo que debemos de investigar, ¿no? Trabajar con con el ser de la persona, ¿no? Con el ser del artista, con el ser del funcionario, con el ser del académico, ¿no? Y digo, tú y yo nos conocemos, ¿no? Y, y hemos, pues, estado en, en varios, en varios eventos, ¿no? Y yo creo que es mucho de la, de las necesidades de cada uno, qué temas están trabajando, me gusta investigarlos, digo, muchos de ustedes, pues yo la verdad los investigo, investigo a cada uno, sé su, la parte, digo, no, May es bueno para esto y sobre eso quiero, ¿no? Tal artista, eh, lo rastreo por vía Facebook, lo checo, le hablo por teléfono, son horas, o sea, yo muchas veces, este, digo, híjole, si yo pudiera contarles cada artista, no, yo he llorado con los artistas, ¿no? He estado con ellos, los he, he sentido sus proyectos, he hablado con ellos, es una parte que pues no, 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 no hay una, como una receta como, como, como lo selecciono, ¿no? Y te digo, yo ahorita ya tengo para dos foros, si no es que para tres foros, gente, ¿no? Y que conforme va pasando el tiempo, voy conociendo más gente, más gente, más gente, y entonces, este, pues es, es esta, es esta parte donde dices, híjole, ¿cómo le hacemos para que dialoguen? Justamente esta parte de, digo, la mesa de gestión comunitaria, por ejemplo, Jan Handic, de Nueva York, ¿no? Y, y luego me, este, dije, no, sí lo quiero a él, pero quiero que dialogue para que escuche lo que está pasando en Oaxaca con un pintor, ¿no? Eh, que anda con rollos de la cuestión de la, de su comunidad, ¿no? Como, como es en el caso de Nicéforo, Nicéforo Urbieta, que está trabajando el tema de la, la filosofía de los zapotecas, y que él, con un grupo de, de artistas, en arqueólogos, sociólogos, ¿no? Un grupo interdisciplinario, están trabajando desde hace décadas sobre la, el tema de la ludiversidad, o sea, hacer una, crear una universidad, y, pero, a ella no le quiere poner universidad, sino es la ludiversidad, ¿no? De la cuestión lúdica que tenemos cada uno de a nosotros. Y, entonces, cuando yo lo escuché a él hablarme de eso, este, desde el hace bastante, pues, desde hace un año y medio, este, y le dije, no, yo a usted lo quiero en el foro, ¿no? Y él no me entendía de qué trataba el foro, pero, pero ya, ya, conforme fue pasando el tiempo, ya fuimos platicando, platicando, le dije, no, 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 usted, yo lo necesito ahí, porque el, el proyecto que usted trae es muy interesante, y, bueno, pues, esto le ha causado también problemas, porque es conocer, eh, toda esta parte de que cuando tú estás trabajando un tema, pues, ya sabes, no a todos les gusta, ¿verdad? Entonces, no somos monedita de oro para caerles bien a todos. Entonces, eh, él, pues, ha trabajado esta lucha de las comunidades, ¿no? Y, pues, también estuvo, ¿no? Lo platicó él, pero bueno, pues, estuvo en la cárcel, ¿no? Pero esto le permitió abrir más su mente, abrir más su, su mente y su corazón, y estudiar más a fondo toda la, la, la filosofía zapoteca, que él es de esta región, ¿no? Entonces, esas cosas son las que dije, no, te digo, yo trabajo en realidad, yo trabajo con el ser de la persona, ¿no? Con el ser de Mike, con el ser de, del pintor, del bailarín, ¿no? Eh, digo, ahorita, por ejemplo, acabo de conocer, le digo, ¿cómo no te vi antes? Para que hubieras estado, hay un chico que ya lo tengo programado, le digo, a ti te quiero en el siguiente foro, ¿no? O, o no sé qué vaya a ser, este, foro, encuentro, no sé cómo se le llame, porque, este, es un bailarín, muy joven, tiene una asociación civil, y se lanzó a hacer un, un, un encuentro en, en Valle de Bravo, una semana antes del, del, del foro, ¿no? Entonces, son gente así como él, ¿cuántos hay que están haciendo cosas? Miles, pues, o sea, como es de danza, este chico, pues es de danza clásica, pero también tenemos grupos artísticos, la semana, pues también hace como tres semanas contacté con esta chica, igual la conoces, esta niña, ay, Morán, ¿cómo se llama? Morán, Morán, igual la conoces, estudió también arte y patrimonio. Citlali. Citlali, ¿no? Ya, ayer, la madrugada, ayer y parte de la madrugada, estuve viendo sus videos de Citlali, y dije, qué interesante esta mujer, dime, o sea, y tú mismo también estás haciendo cosas que dices, oye, Miles, también está haciendo cosas, ¿no? Que ya también ya me perdí, porque creo que eras, ¿cómo se llama? MX, uno se llama Gestores Culturales MX. Este es el canal de Gestores Culturales MX, ajá. Es el mismo, lo, lo, lo que pasa es que es un proyecto que tiene tres áreas, ¿no? Tiene las redes, tiene el blog, y tiene también los videos en YouTube. Ah, ok. Pero es lo mismo. Pero ve, o sea, están haciendo cosas, y eso es muy, eso es padrísimo. Entonces, las instituciones, ahora sí que tenemos que voltear a ver, creo que nuestro compromiso, como yo se lo ando a título personal, Irma Olivera, mi compromiso como investigadora es estar viendo qué están haciendo, qué están haciendo ustedes, ¿no? Y cómo entonces ahora yo me voy a vincular con ustedes, y vemos de qué manera poder sacar proyectos, sacarlos a la luz, ¿no? En una publicación, en un encuentro, en un foro, no sé. Esta parte de, de, de trabajar en equipo. Es muy difícil trabajar en equipo, pero sí se puede, ¿no? Este, ¿cómo te diré? Yo creo que ahorita son tiempos que veníamos trabajando mucho en la parte individual, ¿no? Yo investigador, yo soy doctor, yo pintor, ¿no? He viajado y, sino que ahora es, bueno, tú pintor. Eh, digo, los artistas que estuvieron en el foro, el maestro Ernesto Ríos, ha hecho su trayectoria, por ejemplo, en, en la parte del sur del, en la, en el norte del país, ¿no? En Sinaloa, y resulta que él ha hecho varios murales y que, no sé por qué nosotros, los que estamos en el centro del, en el corazón de la, del país, pues resulta que no conocíamos. Y es una pena espantosa, que como él, hay muchos artistas que también están, este, pues allá, este, pues no, no reconocidos, no, no, que no los hemos volteado a ver, ¿no? Ahorita se me viene a la mente también otro gran artista, muralista, que tiene, por cierto, ¿sabes invitado? Para que vayamos a verlo, porque estoy por ir en la costa de Oaxaca, Eleazar, el maestro Eleazar, que es un muralista, y tiene esplendios murales en el Palacio Municipal de allá de, de la comunidad de, ay, este, se me fue, bueno, ahorita, ahorita me viene, pero, pero por ejemplo, el maestro Eleazar, pues igual, haciendo murales, y, 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 pues no, 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 así como que decimos, bueno, cómo le, cómo, cómo está trabajando, es muy importante su experiencia, ¿no? Las experiencias de cada uno es, es lo que yo rescato, o sea, cada experiencia es valiosísima, es, es de verdad impresionante todo lo que están haciendo los colectivos, los artistas, el mismo, este chico que estuvo también con nosotros, estoy recordando ahorita, ay, Miguel Ángel, Miguel Ángel, que también tiene un, un apoyando a los chicos con este problema de, 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 de cuestiones de discapacidad, ¿no? Y como él lleva un, tiene su festival, de, de, festival Oximorón, que lo lleva, ya lleva muchos años haciéndolo en Querétaro, y, y como él, cuántos más también hay, o sea, entonces te digo, hay mucho material, hay mucha información, y yo creo que es, 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 es ya hora de que nos, nos, pues aprendamos de esas prácticas, ¿no? Y las compartamos, y trabajemos en conjunto, instituciones, este, los colectivos, los artistas, y el otro factor importantísimo, que pues es la parte del dinero, y que siempre hemos tenido este problema, pero siempre se han llevado, se han hecho grandes proyectos, grandes exposiciones, y digo, a mí también siempre me ha llamado la atención esta parte de, de que cuando entré a Lima, pues yo entré en el 92, imagínate, y entonces yo decía, bueno, ¿cuánto cuesta traer la obra de tales pintores a, a, al Palacio de Bellas Artes, al, al Carrillo Gil? Y entonces, pues es un mineral, ¿no? Entonces ahí también, desde, desvígate desde esos años, yo decía, bueno, ¿cómo lo han hecho? Y cómo le hizo Gamboa? Pues igual también tenía poco dinero, y toda esta, toda esta situación de, 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 cómo le hacían para llevar las grandes exposiciones a nivel internacional, imagínate, ¿no? En los años cuarentas, en los cincuenta, bueno, y, y desde los treinta, cuarenta, cincuenta, hasta el día de hoy, ¿no? En el mismo cenar se han hecho exposiciones, este, que ha sido, bueno, esta parte de, de la exposición que estuvo, ay, se me falta, ayúdame, ayúdame, la exposición que estuvo de, ¿cuál? De Italia, la, 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 la del, que era un artista del renacentista, ¿no? Ajá, de los, ajá. Y también, este, dices tú, bueno, pues sí, serán, pues son fotografías monumentales, ¿no? Grandes fotografías, pero, pero, pues eso también cuesta. Entonces, toda esta parte de hacer las exposiciones no es fácil. Entonces, este, te digo que tengo, tengo ya material como para tres foros, ¿no? Este, porque también hay que ver la gestión de los museos, ¿no? La gestión de las mismas universidades, ¿cómo es que hacen estas vinculaciones con otras universidades para que se vayan a otros países a estudiar un semestre los alumnos, ¿no? Que haya estos intercambios. Entonces, de verdad que hay, 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 hay muchas historias, muchas historias ahora sí que, que están ahí, y que por una cosa u otra, las desconocemos, y, y yo creo que hay que visibilizarlas y hay que, pero alguien, alguien tiene que hacer, o sea, hacer este tipo de eventos, pues dije, bueno, alguien lo tiene que hacer, bueno, voy a esperarme, pero pues no. Entonces, empecé, así fue como yo dije, bueno, hay que hacerlo. Y te digo, era nada más hacerlo allí mismo en el aula magna del, yo te digo, en el, en, pues en, en un salón que tenemos ahí en el piso nueve del, del Senidia, que tú lo conoces, ahí se llevan a cabo los, los foros, no foros, bueno, bueno, se llevan a cabo ahí los seminarios, seminarios internos que el Senidia organiza, y entonces dije, ahí lo vamos a hacer. Pero, pues ya después resulta que me dijo, no, pues, ¿por qué no, no te gustaría en el aula magna? Digo, en el aula magna. Y las compañeras me dijeron, estás loca, ¿cómo en el aula magna vas a hacer ese foro? Le dije, sí. Y yo les dije, si te quemas, si te avientas, avíntate, si te quemas, quémate bien, ¿no? Este, como puede que guste, pegue, ¿no? Pero puede que no, porque pues ahora sí que uno desconoce los gustos, desconoce uno, este, pues, ¿cómo va a estar los públicos también? Porque hay una oferta cultural que tenemos, es magnífica lo que tenemos, o sea, tú te metes al, a tu Facebook, y te, bueno, yo, la verdad, me llegan un montón de eventos que luego digo, híjole, ¿a cuál me meto? O sea, todos son interesantes, ¿no? Entonces, tantito, por un lado lo que hacen las instituciones culturales, pero por otro lado lo que están haciendo los artistas, exposiciones virtuales, ¿no? Hoy mismo había una exposición virtual también, y dije, ¿qué hago, qué hago? Dije, no, 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 primero lo primero. Entonces, este, primero lo mío, y luego ya veré, veré con calmita la, la exposición, pero sí tenemos desde exposiciones virtuales, foros, encuentros, presentaciones de obras de teatro, de danza, ¿no? Conciertos. Entonces, creo que en medio de esta pandemia, y antes de la pandemia, pues siempre hemos tenido una oferta cultural muy, muy vasta. De verdad que las instituciones se están partiendo la madre también, ¿no? Este, por hacer cosas, y, 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 pero también los que están de la otra, los artistas, también se están partiendo la madre en hacer cosas. Entonces, ¿por qué estamos echando ahí tierra unos a otros de que no es que las instituciones, que no sé qué? Este, y, y luego de verdad que, que los que estamos adentro, luego es como que decimos, ay, digo, no, si estamos haciendo cositas, no se crean, este, y te digo, pero, pero sí, creo que hay una, es trabajar con el ser de la persona, con, con, con esta parte del, del corazón, ¿no? Yo, la verdad, de hace unos años para acá, yo dije, bueno, yo voy a trabajar algo que, que yo lo sienta, que lo vibre, que, que sea con, con estos artistas, y que tú los escuchas, y que son, te digo, horas, ¿no? Horas, si yo te diera mi celular y escuchar los audios, bueno, tú mismo tienes algunos audios por ahí míos, que luego tíselos a la basura. Este, de verdad que, que son, o sea, saldrían grandes libros de todos esos audios, llamadas por teléfono, visitar los talleres de los artistas, no, no sabes, digo, son impresionantes todo lo que tienen, obras que están ahí, y que, pues sí, por una cosa u otra, este, pues no, habría que hacer todas unas exposiciones, por ejemplo, de este mismo foro, yo lo dije, bueno, por qué no hacer exposiciones, ¿no? Y hacer una exposición colectiva, ¿no? A la par, ¿no? Una, una presentación también de algún, de algún, por ejemplo, este, el evento que organiza Oximorón, el, el evento de este, de que organiza este niño, ay, este, Miguel Ángel Oseguera, Herrera, Oseguera, eh, que tiene el Festival de Oximorón, dije, bueno, esta, a mí me gustaría verlo, ahí en la, en el Centro Nacional de las Artes, ¿no? Ver una exposición de, del mismo, una exposición de los que estuvieron en el foro, tipo, imagínate que dialogara, eh, Andrés Méndez, con el mismo, este, Pancho Cárdenas, ¿no? Gran escultor, muralista, con lo que tiene todo el, no, fui a ver su, 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 su galería que tiene Ernesto Ríos, no, no sabes, no, no, o sea, son unas magnas exposiciones, ¿no? Entonces, tenemos mucho, y nada más te estoy diciendo de este foro, porque si, si nos vamos a, a los, al foro del 2019, y el 2017, ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, del 2017, estuvo, este, este chico de arte urbano, Irving Cano, Oaxaqueño, ah, no, no, Irving Cano, pues hace arte urbano, pero el chavo se fue a los Emiratos Árabes Unidos, ha estado en varios países, promoviendo, y como te pinta en Huatulgo, como te puede pintar en Arabia, y en, bueno, entonces son chavos que dices, órale, están haciendo cosas, o sea, desde muralismo, muralismo, así con las mayúsculas, hasta el arte urbano, y bueno, también son, también son con mayúsculas el arte urbano, no demerita uno con el otro, son diferentes manifestaciones, pero son muy interesantes lo que se está también haciendo en cuestiones de arte urbano, ¿no? Y te digo, entonces, pues ya me callo, no sé qué más. No, está, está, está muy bien, de, de hecho, lo que estoy haciendo es tratar de, 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 de entender cómo está esta estructura, ¿no? Porque estaba pensando en varias cosas de lo que tú nos estás diciendo, y, y quiero entender cómo son estas distintas estrategias, ¿no? Porque nos hablas, por ejemplo, de, de la búsqueda, ¿no? Y básicamente lo que haces es como un mapeo o una especie de cartografía para poder entender, o sea, qué está sucediendo, ¿no? Por otro lado, dentro de este proceso de gestión utilizas la conversación, ¿no? O sea, algo que a veces no entendemos o demeritamos, y que es fundamental para poder generar estos procesos de gestión dentro de la cultura y dentro de las artes, ¿no? O sea, las pláticas, las conversaciones son fundamentales, ¿no? O sea, y pueden ser conversaciones desde un contexto como muy rígido, no muy formal, pero sobre todo, desde mi perspectiva, creo que las más productivas son estas como conversaciones cotidianas, y de repente, desde la gestión esperamos que pareciera que todo fuera muy formal, ¿no? La cartita, y esto, pero este documento, o esta carta de invitación, no llega hasta que ha pasado todo un proceso, ¿no? De gestión, como esta conversación que estamos teniendo en este momento. Entonces, me parece como muy interesante la manera en que nos lo relatas, ¿no? De una manera tan sencilla, pero la complejidad que conlleva todo lo que haces, ¿no? Por ejemplo, esta necesidad de hacer vinculación, de hacer redes, ¿no? Las visitas que haces a los distintos artistas, ¿no? A las artistas, a las personas con las que estás colaborando, ¿no? Los contactos que vas formando, y otra de las cosas que me llama muchísimo la atención, y que sí, creo que es importantísimo subrayar, es que sales del lugar común, ¿no? O sea, generalmente cuando estamos como vinculados a estas grandes instituciones, como el Cenediado, como el INVAR, pues estamos esperando a los grandes artistas, a las grandes artistas que ya tienen un espacio muy consagrado, ¿no? Sin embargo, esta experimentación que hiciste en el foro, que me llamó mucho la atención, y voy a insistir en ella, es cómo vinculas, ¿no? Artistas que son tan consagrados, o que ya tienen una gran trayectoria, y que venden en miles de pesos su obra, ¿no? Y los empiezas a vincular o a relacionar con estos artistas emergentes, ¿no? Y si empiezan a salir como estos productos, como el foro de este año. Entonces me llama muchísimo la atención esta capacidad que tienes para la gestión, ¿no? Dices, a mí la academia me vale, dice, pero la gestión, ¿no? Y este proceso que tienes tan complejo, me parece que es muy productivo, ¿no? Porque genera estas actividades. Y quiero también preguntarte, Irma, porque, por ejemplo, nos has hablado como de la gestión comunitaria, ¿no? Perdón, la gestión, la autogestión, aunque también la gestión comunitaria, pero también la gestión que se da entre el Estado, ¿no? O ciertas organizaciones, o ciertos organismos, ciertas instancias no gubernamentales, pero dices, bueno, ahora mi apuesta va con los grandes capitales que le meten dinero al arte, ¿no? O sea, ¿cómo articular, no? O sea, tú, es un espacio, pues, de alguna manera, pues, desde el Cenidia no es cualquier lugar, ¿no? Sin embargo, ha sabido aprovechar, o insisto, como capitalizar, ¿no? Esta posición que tienes para ponerla a dialogar a todas estas personas que a lo mejor, si no lo hubieras hecho, jamás se hubieran encontrado, jamás se hubieran hablado, o jamás se hubieran tenido ese punto, ¿no? De reunión para poder hablar sobre estas cosas que tú estás proponiendo, que estás pensando desde este foro, ¿no? Entonces, me gustaría saber, o sea, ¿cómo lo haces? ¿Lo estás pensando? ¿O lo estás haciendo así al momento? O sea, ¿qué sucede ahí, pues? No, 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 no. Este, pues, mira, pues, la verdad, yo, por mi forma, tiene que ver mucho también mi forma de ser, ¿no? Yo estoy muy ablantina, platicona, este, ¿cómo te diré? Eh, sigo, bueno, sigo mucho, un poco mi forma de ser, pero aparte también, me meto y me voy a presentaciones de libros, me sigo, que la UNESCO va a tener un foro, una, un encuentro, voy a la UNESCO, y que si la ONU, este, va a tener una presentación de un libro, voy y, y lo escucho, o sea, voy, me acerco a, a conocer las instituciones, igual como a los artistas, ¿no? Y entonces, eh, se va dando esta parte donde digo, ah, están trabajando este tema, empiezo a, a rastrearlos, y, y se, y se va, pues, se va creando una, pues, una serie de información, ¿no? Este, este, y posteriormente, a la hora de llamarlos, no, no sabes, para localizar o para hablar con el, pues, que te diré, el director de la UNESCO en México, este, pues, pues, tienes que hablar, ya, hacer, ya, a llamadas, y ahora con el foro, en este foro, fue una cosa difícil, porque las instituciones están, están cerradas, ¿no? Estaban cerradas, o sea, tú llamabas a la UNESCO, y te metes al Facebook, y dices, UNESCO, ay, yo en el teléfono, ajá, yo te voy a hablar, no, 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 era, fue, fue muy, muy difícil, porque yo dije, ¿cómo le hago para contactarlos? Pues, buscar, ¿no? Y ahí viene el papel de investigador, el papel de, de, dices, como, ¿por dónde tengo que? Y entonces era hablar, y hablar con una secretaria, contarle del proyecto, porque esa es otra de las cosas que yo tengo, es que le platico el proyecto, ¿a quién me conteste? Le cuento, le platico del proyecto, estoy localizado, quiero localizar a, a Bacheron, que es el encargado de la UNESCO en México, porque estamos organizando desde tal centro de investigación, esto, y esto, y esto, entonces le platico todo, y luego ya la, 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 la chica, pues, así como, que, ah, oiga, qué interesante, no, pues, que cree, que tiene que hablarle a su secretario particular, y luego pasa al departamento, este, ah, y luego, no, que no es conmigo, es con el, bueno, pero a todos les platico, ¿no? De tal forma, que este, ya cuando llegas a, pero primero es, es esta parte, ¿no? De que me acerco con ellos para platicarles el proyecto, y ya después que tuve una serie de pláticas y reuniones y demás, les digo, ¿saben qué? Que entonces, sí, si aceptan, sí, bueno, ahora ya viene la parte, la cardita, ¿no? La parte institucional, y, y así es como, ese mismo método lo utilizo también para los pintores, ¿no? Los rastreo, investigo, chego, qué están haciendo, dónde están pintando, este, qué murales están pintando, sus obras, veo sus exposiciones, voy, no, 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 no sabes, pues es una locura, porque tienes que estar, pues sí, tienes que conocerlos, ¿no? Y ya después, ya, este, pues ya les hago la invitación, pero mientras, pues yo ya los, yo ya los conozco, o sea, ya los, este tema de la, de la, ¿cómo se llama? De la parte, de la cartografía, del mapeo, o del, ¿cómo? Sí, hacer como la, esta parte del, de ir haciendo, pues sí, un mapeo, ¿no? Y, y una vez que ya tienes esta, todo, todo esta, las personas que tú ya tienes, se escucha, se escucha otras voces, ¿verdad? Se escucha otra voz. Ajá, un poquito. Un poquito. Sí, pero no te preocupes, pues ya estamos acostumbrados en esta dinámica de, de las redes, eh, virtuales, y desafortunadamente esto es así. Pero pues, bueno, nos estabas platicando un poco acerca de cómo haces estos mapeos o estas cartografías, por ejemplo, en el caso de, de la vinculación con la UNESCO. Sí, este, te digo, y, y curiosamente, bueno, también invitamos a la Secretaría de Cultura, eh, del área de exposiciones y festivales internacionales, ¿no? Con el doctor Pablo Rafael, y, eh, platicando con, con su, con su, uno de sus, gente de su equipo, este, me dijo, y qué interesante, me dice, qué interesante tú, el foro. Y me dice, y, y, y aparte de, del, de la UNESCO, y que quieres invitarla a nosotros como encargados del área de festivales, cultura, festivales y eventos internacionales, este, ¿quién más quiere? Me dice, me dice uno de ellos, uno de esos, este, gente de su, de su equipo, del, del doctor Pablo Rafael. Y entonces, dije, de aquí me agarro. Le dije, ay, a mí me encantaría, le dije, tener la Unión Europea, ¿no? Y me dice, sí, este, te gusta. Le digo, sí, claro, pues también tienen varias, varias becas, ¿no? Y entonces me dijo, cuenta con ello. Nosotros te hacemos el enlace, te hacemos, te pasamos los datos. No, 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 ¿sabes? Fue un, fue difícil, pero fueron fluyendo las cosas. Yo dije, guau. Dije, no, sí, el foro sí se lleva a cabo, porque este, porque sí quería tener esta parte de que dije, no me importa si, 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 si el hombre, la persona indicada de la Unión Europea está en Bélgica, este, lo podemos hacer porque va a ser virtual, ¿no? Entonces, ese fue como una de las estrategias que dije, sí, que se haga el foro, ¿no? Porque, bueno, pues este, yo había pasado un problema de, en diciembre, pues me llegó la visita del bicho, ¿no? Y entonces tenían esta cosa de que si le hablamos a Irma o no, y entonces así como que va a hablar con muchas compisitas y así como preocupados por mi salud, lo cual les agradezco. Entonces le dije, no, hombre, yo estoy perfectamente bien, este, y entonces me dijo, si te animas a hacer el foro, le digo, sí. Le dije, sí, 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 ya nada más es la parte, la cuestión, este, del, me gustaría tener a la Unión Europea y la Unesco, y, este, y le dije, pero para contratarlo va a estar difícil. Pues, este, pues resulta que no, porque les mandé, bueno, les mandé el correo electrónico, mensaje por Messenger, así al Facebook, ¿no? Ya ves que tenemos la Unesco, y ahí en el Messenger, ahí les dije, oigan, estamos, queremos invitarlos para este foro, y, este, sí me contestaron, ¿no? Este, y, bueno, pasaron, fueron varios filtros, y, pues, si te checan, tienes que revisar que efectivamente, o si vayas a hacer una infiltrada o algo por el estilo, este, pero, este, pero sí, se fue dando, se fue haciendo esta parte de, de, de hacer la, pues, la labor de ir entretejiendo y hacer toda esta parte de los contactos y llamar a una persona, y ya sabes que no, que, es que yo no soy la secretaria, señorita, es otra persona. Le digo, bueno, bueno, señorita, no importa. Entonces, había momentos donde yo decía, no, no puede ser, porque es, es hablar como con seis personas, y que no te daban respuesta, ¿no? Así como que dices, ¿cómo es posible? Pero es parte de la, pues, también de las estrategias de ellos, porque, bueno, son gente que tiene una agenda, también, pues, muy cargada, ¿no? Y, este, pero sí, es hacer todo un mapeo de toda la gente que están haciendo, por supuesto, yo a la UNESCO, me he ido a diferentes eventos que tuvieron antes de la pandemia, o sea, yo ya ellos, yo ya los, me había ido a varios eventos, donde, por cierto, nos regalaron unos libros interesantes, este, todos los que fuimos, nos dijeron, aquí están estos libros, quien quiera, tómenlos. Yo dije, no, yo de aquí soy, no me llevé todo mi material. Llegué al CENIDIAC y les dije, miren todo lo que nos dio, nos dio la UNESCO en el 2018, creo que fue, 2018, por ahí, 19. Y, este, y, pues, ahí me tienes, a ver qué estaban haciendo. Y dije, no, estos cuates están haciendo vinculaciones con Jalisco, ¿no? Y, este, dije, no, estos, para el siguiente foro, los quiero, este, que, pues, que nos, que estén estos dos, tanto Jalisco como, como la UNESCO. Y, entonces, a la hora de armar las mesas, también es todo una cuestión ahí de, de, pues, cómo van a dialogar, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué hago? Meto Jalisco y que estén ahí. Y, ¿qué se está haciendo también en los estados? Porque también es esta otra parte que normalmente nos centramos en lo que se está haciendo en la Ciudad de México. Y dices, pues, si el centro para el que yo laboro, pues, es un centro nacional, ¿no? Entonces, tenemos que estar, vincularnos con los estados. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué está haciendo el CENAR en los estados, no? Por eso también invité al CENAR. Y, pues, igual, dices, ¿a quién invito? A la directora del CENAR. A la, de programación del CENAR, ¿no? A la de exposiciones del CENAR. No, entonces era así como que tenía yo ahí mi, pues, vas teniendo ahí todo, todo la, el directorio, ¿no? De cada institución. Y, pues, dices, como puede que, por cuestiones de, ay, ¿cómo se llama? Tú tienes que hacer... Sí, ¿cómo? No, ¿de salud? No, ¿burocráticas? No, bueno, sí, de que dices tú, bueno, voy a invitar, hace cuenta, en vez de invitar a Irma Olivera, voy a invitar al director, ¿no? Para que me hables de gestión cultural. Y, entonces, el señor director te dice, ay, no, fíjate que no es conmigo. Tienes que hablarle a Irma Olivera, ¿no? O la carta, o la carta a la invitación va a Irma Olivera. Y, entonces, todas estas cuestiones que también tienes que tener esta información, ¿no? Entonces, digo, ay, Dios, este, pues, bueno, hay que hacer las caritas correspondientes al director, al secretario particular, al área de no sé qué, ¿no? Pero, curiosamente, este, pues, conozco, conozco a mucha gente del CENAR, y, entonces, este, pues, ya la leí. Oye, fíjate que te quiero invitar, ¿cómo va la cosa? ¿Directora o primero a ti y luego a la directora? Tú dime, le dije, ¿no? Y, entonces, sí se va, es que, te digo, mucha gente la conoces, porque es en los espacios donde tú te desenvuelves, en mi caso, pues, bueno, el Centro de Investigación, el CENAR, pues, está dentro del Centro Nacional de las Artes. Pero, aún así, luego, muchas veces uno desconoce quién es el coordinador, el subdirector, el, ¿no? Este, de Canal 23, y que si los de, este, la Esmeralda, no, no, no. O sea, es una gran ciudad, como bien lo dijo ahí de Boeto, ¿no? Es muy grande el CENAR, entonces, pues, es todas estas, este, este, este bordado fino, ¿no? Donde dices, híjole, y sí me podrá hablar ella del CENAR y las vinculaciones que se está haciendo con otras, este, con los estados, ¿no? Que está haciendo el CENAR de la Ciudad de México con los estados, y, pues, sí, están haciendo muchas, muchas vinculaciones y demás. Entonces, toda esta parte de tener que conocer, todo el, el, tener el, tener los datos aquí frescos, ¿no? Del, del, del directorio de los centros culturales, como de las, de las instituciones, de los organismos internacionales. Entonces, a mí se me hacía muy difícil, por ejemplo, que sí estuve muy, muy, pues, muy preocupada, porque dije, la Unión Europea, hoy, Dios, son muchas horas de diferencia entre, este, Francia, ¿no? Y, este, y México. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, platicando con, con, pues, con la encargada del, de, de, de la delegación en México, me decía, no, no hay ningún problema, Irma, tú no te preocupes por los horarios. Nosotros, nosotros nos adecuamos al, 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 en el horario que tú pongas la mesa, ¿no? Entonces, son todas estas cosas, pues, que tiene uno que tener, como este panorama, y de, y de cómo hacer esta vinculación, estas relaciones públicas. O sea, es un poquito de relaciones públicas, por otro lado, al lado ya termina siendo la, la amiga del, del secretario particular, y entonces, este, no, no, no. O sea, no, no hay una metodología, si pasó uno, usted mande su carta al área, tal, no, no. Y entonces, por eso, todas, toda esta gestión que se da, detrás de un, que se da detrás de un evento, de un foro, pues, también habría que hacer todo un estudio, un análisis también de esa parte, ¿no? Porque, pues, ya cuando ustedes ven el foro, cuando ya tienes tu, tu programa, ya, este, dices, ay, Dios, este, híjole, este, ¿cómo fue, no? ¿Cómo fue que ya? Y empiezan a, a, a dialogar, digo, por ejemplo, la primera mesa, ¿no? Yo estoy ahorita pensando en la primera mesa, dije, no, si la quiero así, 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 estás pensando ahí. Y dije, híjole, a ver, a ver, ¿cómo será? Porque muchas veces uno tienes, tú tienes una expectativa de esa mesa, ¿no? Y dices, uy, no, se fue por otro lado, por otro tema, ¿no? Este, entonces, es muy difícil porque estás platicando con las experiencias que cada, cada funcionario tiene, ¿no? La primera mesa, recuerdo, por ejemplo, Marcela Jiménez, ¿no? Y, y luego muchas veces uno dice, bueno, es que va a estar Marcela, va a estar el Senar, va a estar un Estado, ¿no? Entonces, quiero que dialoguen, ¿qué se está haciendo en el, en un, en el Estado de Jalisco? ¿Y qué se está haciendo, este, en el Senar? ¿Y qué está haciendo Marcela, que tiene también un puesto en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México? ¿No? Y entonces, fue muy padre esa mesa. Bueno, yo esa mesa, me quedé así, en la lela, o sea, sorprendida, dije, wow, dije, muy bien, ¿no? Porque te da estas visiones, ¿no? Entonces, los artistas, los que están escuchando todas estas, estas participaciones, pues, sí, se, este, dices, ¿no? Entonces, yo a muchos artistas les decía yo, por mi enseguida les decía yo, este, llévense su cuadernito y anoten quién es Marcela Jiménez, quién es Aide Boeto, quién, o sea, tengan esta, esta información, porque es para ustedes. Ustedes pueden decirle, ¿sabe qué? Yo la escuché a usted en el foro tal, y usted habló de tales becas o de tales programas, tales talleres, ¿no? Para que ustedes también, ese foro también tiene esa, 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 pues, esa, ese objetivo es justo que también te vincules, o sea, no nada más decirme, Olivera, y que nos vinculemos con las instituciones, con los pintores, no, 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 a ver, también ustedes, el público en general, también se tiene que vincular y hacer, este, pues, ahí un, con, por decir que migas, migas, con los ponentes, porque, pues, eso se trata, de que baje esta información y que se aproveche, porque hay, detrás hay toda una, son, o sea, son, yo ahorita ya estoy empezando otra vez a ver, por ejemplo, esta niña, ¿cómo se llama? Morán, Morán, ¿qué? Citlaly. 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 Esta mujer, este, interesante lo que estás haciendo tú mismo, ¿no? Entonces, digo, bueno, para el siguiente foro, ya tengo, empiezo a ver aquí, digo, ah, no, están haciendo esto, están haciendo lo otro, y de aquí a dos años, pues, quién sabe qué cosas están, están haciendo para, de aquí a dos años, ¿no? Y así como, como ustedes, como que son gestores, gestores independientes, que también están visibilizando lo que están haciendo, este, los otros, ¿no? Es, pues, se va haciendo ahí una cadena y en, conforme va pasando el tiempo, pues, la cadena más grande y, y se va haciendo una célula, ¿no? Células de, de equipo, de, 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 de gente que trabajamos, pues, ahora sigue con el corazón, ¿no? Y que entonces, si tu corazón late al mismo ritmo que el mío, y el de esta niña Citlaly, y, y otro colectivo, y, y el académico, y el funcionario, dice, oye, estamos trabajando con cosas que son, que, pues, que son, imagínate, estamos trabajando con cosas que nos gusta, o sea, tú haces este mismo, esta, esta, este espacio que tú tienes, pues, también, pues, también, pues, está hecho también con mucho amor, con el corazón, ¿no? Este, lo que yo hago también, o sea, te digo, yo estuve trabajando en varios proyectos en el Semiria, en muralismo, en este, en este, en este, en este, un catálogo de exposiciones, eh, en mi, estuve también en las ondas del, hacer videos, yo quería también, al, dedicarme a hacer videos de quince minutitos, y me tomé, por esto ya ni anoté ahí en el currículo, pero tomamos un seminario, un taller de videos, ¿no? Y ahí tiene, participamos, Participamos en uno, un video colectivo. Dije, no, sí, voy a hacer videos. Yo me voy a dedicar exclusivamente a hacer videos. No, no, no. Dije, no, esto se requiere de un equipo y yo tendría que estudiar una carrera de cuestiones tecnológicas. No tengo los programas. Córtale, evítale. No, no, no. Dije, no, por ahí no va la cosa. O sea, estos 30 años que llevo en el instituto, este, todo eso sirve, pues, ¿no? Todos esos proyectos en los que participé y demás. Pero llegó un momento en que dije, no, yo ya quiero tener un proyecto que sea, pues yo ni sabía ni cómo le íbamos a poner qué nombre. Yo dije, algo ha de salir. Pero ¿de qué va a salir algo? Eso que me quiera. Entonces, cuando ya empiezas tú a reflexionar y empiezas a buscar algo, un tema que a ti te apasione, que un tema que tú lo, que lo ves en los artistas y que, y que estás viendo esta, pues, esta necesidad de que, oiga, pues, ¿cómo se le ocurrió usted a mí hablarme, no? Digo, estoy pensando, Pancho Cárdenas, para que lo ubiquen el público, Pancho Cárdenas, pues, es un escultor, ¿no? Muralista también. Pero Pancho Cárdenas, este, pues yo, aquí en la Ciudad de México vive en Iztapalapa, ¿no? Y Pancho Cárdenas era así como, pues, sí, quién sabe quién será, ¿no? Y este, lo conocí durante la PAN el año pasado, y entonces ahí me tienes buscando a Pancho Cárdenas, dije, a ver, ¿quién es Pancho Cárdenas? Y dije, claro, hace murales, hace escultura, pero, este, para que lo ubique la gente, pues, es el que hizo las, la escultura del Papa, ¿no? Papa Pablo II, y este, y porque hizo todo esto de las, de las, hay llaves, ¿no? De que se juntaron todas las llaves, y todo el mundo que tuviera llaves viejas ahí, arrumbadas, pues, que las llevara, y entonces, este, cuando hubo una reunión, y me dicen, yo no quería ir a esa reunión, y me dicen, no, es que, este, vamos a hacer una reunión, porque en esa reunión va a estar Pancho Cárdenas, y yo, así, como que, Pancho Cárdenas, Pancho Cárdenas, dije, ay, no, sí, no, pues, igual. Pues, la verdad, en plena pandemia me fui, este, por eso también muchas de las, pues, sí, sí, me, me contagié, digo, no, fue porque fui con Pancho Cárdenas, pero, pero yo, la verdad, con mucho cuidado, pues, sí, me estuve yendo a los talleres el año pasado, ¿no? Visitando a muchos artistas, y, y sí, te digo, muchas, muchas veces uno arriesga, la verdad, arriesga uno la vida por, por hacer lo que te gusta, ¿no? Este, y, pero no me arrepiento, porque sí, sí fue, fue muy, es muy interesante todo lo que está haciendo Pancho Cárdenas, y, y justo el también el año pasado, él, y este año, pues, hizo un mural en Tlaxcala, ¿no? Por, por cierto, no nos platicó del mural, también, o sea, toda la gestión que le iban a, a parar el mural, porque ya no había dinero, y, este, y, pues, que el pobrecito, preocupado, me hable, me dijo, ay, Gailma, que mire, que mi mural, que se va a parar, y le dije, ¿cómo que se va a parar? No, es que ya, no, hice bien el presupuesto, ¿no? Y, este, y hubo ahí unos ajustes, y ya hay cambio de administración, y, este, ¿cómo le hacemos? Le dije, ay, pues, yo no sé, usted, ahora sí que usted, me dijo, no, no sea mala, mire, este, asesoreme, dígame, y le digo, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, ya ahí me tienes, pero son cosas que las haces, te digo, por el gusto, ¿no? Y, ya cuando vi su proyecto, le dije, ay, maestro, le dije, le voy a hacer algunos ajustes aquí, ¿no? Este, y, y, pues, toda esta parte también que uno de verdad se, se adentra con los artistas, conoce sus, sus proyectos, sus programas, este, que luego a veces no tienen el dinero, y luego ya les llega, y, y luego ya están muy felices, ¿no? Y, ya cuando ves el mural, los procesos, cuando tú ves un mural, este, pues, sí, los procesos son, van cambiando, y, ya cuando ves el mural así, ya terminado, dices, wow, ¿no? Entonces, es una cosa impresionante, mucho de, de conocer al artista, desde que va gestando su, su proyecto, de que va con algún funcionario, con alguna institución, para decirle sobre los murales, ¿no? Y, y, y es una, es una, es una, es un entretejido fino que van haciendo los artistas, y que uno como investigador también tiene uno que ir entretejiendo, ¿no? Y, y, y este, y luego te regresas y, y ahí vas, y, y es mucho de, también, también, pues, ver, ver qué están haciendo también los otros investigadores, la academia, eh, qué están haciendo los museos, las galerías, los espacios culturales, los espacios, este, independientes, que también ese, también es otro gran tema también de los espacios independientes también, de qué hacemos su gestión, Igual las, las galerías, las mismas subastas, ¿no? También tiene su, chiste, otra vez me habla un artista y me dice, ay, oiga, no sé, no me puedes hacer una subasta, le dije, no, 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 le dije, no, no me arriesgo tanto, y le hablo yo a una investigadora, dice, mi día, especialista en mercado del arte, y tú le digo, oye, Ana Garduño, este, fíjate que esta artista, y me digo, ay, no, hazle una, tú hazle una subasta, ay, no, le dije, ¿cómo crees? No, 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 le dije, es meterse en otro tema, ¿no? Duras plenas entiendo el financiamiento y todas las cosas, el financiamiento y gestión, le dije, ¿y tú quieres que yo también? No, no me alcanza la vida, y le dije, oye, qué interesante, habría que hacer un taller, un curso, ¿y cómo se hace una subasta? Porque los chicos de ustedes, los que están estudiando gestión cultural, pues tiene que haber una materia de una subasta, ¿cómo se hace una subasta, no? Y este, me dijo, no, 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 eso es muy fácil, entonces ya más o menos me dijo, sí, pero yo le digo, bueno, también he estado en subasta, le dije, no, sí, querida, pero no, 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 son palabras mayores. Pero sí, sí es este, es el mundo del arte, pues es un tema fascinante, ¿no? Porque puedes trabajar desde la gestión, modelos de financiamiento, promoción, ¿no? A nivel nacional, internacional, el tema del mercado del arte, que tampoco tenemos un foro, por ahí tengo uno de mis, ya no te anoté en mi currículum, pero por ahí también tengo un proyectito ahí sobre mercado del arte, y entonces dije, sí, hay que hacer uno de mercado del arte, donde podamos tener estas voces también de los coleccionistas, ¿no? Cómo se va formando, que también esto, o da también otro tema de la gestión de un coleccionista, ¿no? Y entonces, pues te digo, yo tengo tema de aquí a tres foros, cinco foros casi, entonces, este, el problema es que el tiempo, y también tienen que ser foros que también sean, este, pues cortos y rápidos, porque, ay, ahora con los, con la cuestión de las, del internet, pues, ¿no? También tienen que, pues, estar tantas horas, en IDIAP ya no quieren estar cinco horas ahí sentados, ¿no? Escuchando, entonces, este, ya están casados, pero, este, sí es necesario también tener esta, pues, estos tiempos, darse estos tiempos para tener esta visión de los, de este tipo de, de, de información, ¿no? De, de foros. Entonces, te digo, por ahí también tenía, yo tengo, tengo, tengo el, otra, para hacer este foro de, de coleccionistas, ¿no? Con galerías, y que haya también un diálogo, ¿no? Esta parte de la gestión, y si no, pues, hacer por lo menos una mesa, una mesa donde estén ciertas coleccionistas, con algunas galerías, para que haya también este diálogo, cómo se hace también la gestión en las galerías, la gestión en las, en, en subastas, y la gestión también de, por parte de los, de los coleccionistas, que es también muy interesante este mundo, y entonces, este, pues, también ahí está, está, está en el tintero ahí, y este, pero ya, pero, debo decir. Al contrario. Muchas, muchas gracias, Irma, porque te, de hecho, te iba a preguntar precisamente cuáles eran estos proyectos futuros, pero creo que, pues, ya nos contestaste gran parte de todo esto que te iba a preguntar, y de verdad te agradezco mucho. Te agradezco también, pues, que nos ayudes a pensar en estas desmitificaciones, ¿no? Que hay en, con respecto a las instituciones, ¿no? Porque a veces pareciera que todo está natural y todo pasa así como, como tú lo mencionabas, ¿no? Del paso uno, dos, tres, cuatro, cinco, y no es así, ¿no? Hay toda una serie de, de factores, ¿no? Que, que, que impiden o que benefician, ¿no? Las posibilidades de gestión desde estas instancias públicas, pero también, pues, nos ayudas a desmitificar esto del arte, ¿no? Porque pareciera que un artista nace y, 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 y este, y esta deidad, ¿no? Del arte lo toca y ya de repente se hace famoso y es mucho más complejo que eso, ¿no? Colaboran todas estas instancias, todos estos agentes que participan en los circuitos, ¿no? De producción, de distribución, de circulación, de consumo de las artes, ¿no? Y a la vez también nos haces pensar, bueno, estas particularidades de los distintos procesos de gestión, ¿no? Tú ya, de alguna manera, ya tienes tus, tus, tus formas de, de, de procesar, ¿no? De, de generar una cierta metodología que aunque pareciera que no la hay, la hay, ¿no? Con todo esto que nos contabas, ¿no? Del mapeo, de la visita de los artistas, de la creación de vínculos, en fin, tantas cosas que nos, nos has compartido y de las cuales te agradezco. Quiero leerte un comentario por acá de Andrés, de Andrés Méndez, por cierto, que estuvo viendo la transmisión, y dice por aquí, dice, me encanta, saludos, querida Irma Olivera Calvo, gran labor, la de usted como investigadora. Y bueno, quiero saludar también a las personas que nos estuvieron viendo, les recuerdo que esta transmisión se va a quedar en las redes de Gestor Cultural MX a través del canal de YouTube y también en la página, pero no me quiero ir sin antes preguntarle a Irma, ¿no? O sea, que, de qué se va a tratar el siguiente foro, si es que ya lo pensó y sí que nos dé tan, que sea un poquitito de, de qué va a tratar el siguiente foro de financiamiento, promoción y gestión del arte. Y también, ¿cómo te pueden contactar? O sea, a través de, de qué manera pueden vincularse, a lo mejor por ahí puede surgir alguien que tenga como esta, este interés, ¿no? En participar o colaborar o, o ver qué, qué estás haciendo. Entonces, bueno, ¿cómo te pueden encontrar, Irma? Y, y si nos puedes compartir algo del siguiente foro, o si no, bueno, lo, lo entenderemos también. Este, bueno, pues, en Facebook estoy como Irma Olivera Calvo, ¿no? Irma con Y, así estoy, algo les contaré esa historia. Pero, y, pues, en correo electrónico, irmacalvo, arroba gmail punto com. Y en Instagram estoy también como Irma Olivera Calvo, y, pues, estamos en el CENIDIAP, en el piso 11. Ahí estamos. Y, pues, invitarlos también a que se sumen a, a, a este proyecto, ¿no? Eh, yo siempre he dicho que, eh, este proyecto es, de verdad, es un proyecto que invito a todos académicos y alumnos para que se unan a estos temas porque, pues, tarde que temprano yo me tengo que ir de este planeta. Y, pues, bueno, hay mucho material que hay que, que hay que trabajar, que hay que bajar toda esta información. Y, eh, tenemos muchos artistas, diversos colectivos donde esta información, pues, hay que, hay que procesarla y hay que, este, y hay que tener, tener esta, esta parte, esta cuestión de la, la historia, las, estas memorias, ¿no? Y, entonces, pues, yo mucho de los, de los, de los, este, moderadores fueron estratégicamente invitados por algo. Y ahí viene la mayoría de los, bueno, los, todos los, los, este, los moderadores, pues, fueron, son maestros, ¿no? Académicos de diversas instituciones como la UACM, la misma, esta, Elena Román también trabajan en la UACM y la idea es que, que nos vinculemos con los alumnos, con los chicos, ¿no? Y, este, y también con ustedes como maestros. Y, pues, bueno, es esa la, 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 la estrategia de trabajar en conjunto proyectos que te digo no son míos, son de ustedes, son de todos. Y, y que, bueno, pues, no nada más es, es, este, acaparar la información, es, este, es compartirla. Y, pues, invitados a, a formar parte de este foro, de este proyecto de gestión, financiamiento y promoción del arte. Y, pues, para el próximo foro, este, pues, hay muchas sorpresas, ¿no? El mundo empresarial, el mundo empresarial tiene muy, este, tiene, pues, muchas, muchas, varios modelos de, de financiar el arte, ¿no? Y ahí viene la parte, la parte creativa de, de los colectivos, de los artistas. Y creo que sí se puede, se han llevado a cabo muchos proyectos. El punto aquí es que luego los artistas como que dicen, no, es que yo no quiero ir con ellos, ¿no? Pero sí, sí es esta, esta, justo esta información también se tiene que bajar, ¿no? Hay muchas cosas que yo he venido trabajando desde hace algunos años sobre el mundo empresarial, he asistido a algunos encuentros, ¿no? Sobre este tipo de, en esta, esta parte que también es muy interesante. Hubo una exposición, no sé si ustedes supieron, pero hubo, hubo, hay un evento, este, a nivel mundial, donde el mundo empresarial, pues, aportó, aportó para estas exposiciones. Y, y pues, bueno, que no sé, no, no sé por qué el, la, los medios de comunicación no lo han dicho, o no sé qué pasó, pero yo los tengo en la mira. Entonces, estoy siguiendo muy de cerca todo lo que están haciendo con la parte del empresariado, y creo que también tienen muy buenas propuestas, ya nada más es cosa que los que estamos aquí buscando el financiamiento para, porque también es el financiamiento, que es otro gran tema también, que es el, el financiamiento, sí, por un lado, de los artistas, de la promoción, pero por otro lado, también, esta parte del financiamiento, o el, la gestión que hay detrás de un foro, de un encuentro, ¿no? El mismo, digo, platicando con Marisa, ahorita me viene a la mente Marisa, que hemos trabajado también con ella, muy cercana, y decíamos, es que la universidad también tiene esta cantidad. Yo les decía, ¿por qué no lo ofrecemos al mundo empresarial? ¿No? Buscamos financiamiento. Y yo creo que, que sí se puede, se puede presentar proyectos también de investigación, ¿no? De presentar, publicaciones de libros, catálogos, también donde el, el, las empresas, pues, también pueden, 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 creo que pueden aportar, pueden apoyarnos también. Y, pues, bueno, en, en eso, en eso estoy ahorita, siguiendo, ahorita, pues, estamos ahorita con lo del tema de las, los ODS, la Agenda 2030, con esta problemática, los objetivos a nivel mundial, y, y, pues, este, también estoy participando también ahí en algunos, algunos foros, organizando un evento que viene, viene en septiembre, ¿no? Entonces, yo lo que les digo a los artistas y a los, gente que se dedica al arte, pues, que tienen que estar también, conocer todas estas temáticas de los ODS y la Agenda 2030, ¿no? Cuáles son los, pues, cuáles son las, las estrategias que hay, cómo, cómo, cómo combatir o cómo darle, tener esta, aterrizar todos estos, eh, 17 objetivos que creo que desde el arte, que es un, pues, este, desde el arte podemos, podemos abordarlos. Y ahí viene esta parte, pues, bueno, la parte, eh, creativa, donde los artistas, pues, tienen que, tenemos que, tienen que participar, los investigadores también, que nos dedicamos y ver de qué manera nuestros proyectos de investigación inciden en, en esta Agenda 2030. Entonces, invitados también a que se conecten y sigan la, la RIPO, la Red Internacional de ODS, ¿no? Y en México, pues, también en todos los países hay una representación. México también tiene su representación, este, promotores de ODS. Entonces, para que sigamos también esta, estas, este, diversas, pues, actividades que se están llevando a cabo, conferencias, talleres y demás, ¿no? Por supuesto, también aquí aprovecho para invitarlos al foro que viene, el siguiente foro que está organizando el CENIDIAP, que es el foro de escultura. Y luego, en octubre, en septiembre va a ser el foro de escultura. Y también invitarlos al foro que se está organizando, al encuentro de artes visuales, ¿no? Que eso lo hacemos cada dos años. Y, pues, este, pues, igual, es gratuito y con constancia, con valor curricular. Pues, muchísimas gracias, Irma, por todo tu tiempo. Agradecerte, agradecerte de corazón. A todos los que vienen con nosotros, viéndonos. Ahí, hay, hay que seguir a Irma, hay que seguir las redes del CENIDIAP, las redes del Centro Nacional de las Artes, ¿no? Estar ahí pendientes al tanto de lo que están produciendo, de lo que están realizando. Yo tuve la oportunidad de tomar algunos cursos, ¿no? Por ejemplo, con el doctor Arguello, ¿no? Grunstein, ahí, este seminario, también estaba, este, otros profesores, profesoras, ¿no? Que imparten talleres y cursos gratuitos también en el CENIDIAP. Entonces, bueno, es un gran espacio que tenemos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Pero que tiene, como bien dijo Irma, pues, este impacto nacional y ojalá sigan extendiendo y sigan trabajando de esta manera como se hizo en este foro. Muchísimas felicidades a Irma por haberlo organizado y por habernos permitido entrar, ¿no? En esta dinámica y en estos encuentros, en esta creación, en esta generación de redes, ¿no? Para poder seguir vinculándonos, para poder seguir conversando sobre estos temas que nos interesan desde la gestión de la cultura y del arte. Pues, bueno, esto fue Gestor Cultural MX. Estuvimos con la investigadora del CENIDIAP, Irma Olivera Calvo, ¿no? La que, la mente maestra que organizó este foro sobre financiamiento, gestión y promoción del arte. Muchas gracias nuevamente, Irma, y muchas gracias a las personas que nos siguieron y a las que verán también en este video que se va a quedar ahí en las redes sociales de Gestor Cultural MX. Muchas gracias a ti, May, y muchas gracias a tu público. Muchas gracias. Abrazo. Hasta luego. Porque sí está fuerte el bicho. Sí. Bye. Hasta luego.